Bienvenidos a mi tópico favorito, que es neurociencia, neurofisiología, y en este caso va a ser neuropatología o fisiopatología del sistema nervioso. Y como la mayoría de los libros de fisiopatología, en lo que respecta a este tópico, tienen como una introducción. Entonces en esta primera parte, esta primera clase de fisiopatología del sistema nervioso, vamos a ver principalmente el tema de las neuronas y cómo funcionan. Y aquí hay como un salto cuántico a capítulos que están más adelante, digamos, en estos libros, el capítulo 17, en el caso del Port, el capítulo 28 del Robbins y Contra. Y por supuesto, mi recomendación de siempre, videos para entender las bases del sistema nervioso, en YouTube, videos cortos, en lo cual está basado gran parte de esta presentación. Bueno, nuestra idea general acerca del sistema nervioso, que es un poco idea, digamos, del tema que viene del asunto de la homeostasis, que es un sistema, necesitamos, para que nuestro sistema nervioso funcione, una vía sensorial, como dice aquí, un input sensorial, y para ejecutar acción en el mundo necesitamos una vía motora. Ahora, en esta caricatura, lo que quiere decir acá es que precisamente para comunicarnos con esa vía sensorial, que transduce las señales del mundo físico a cosas que entiende nuestro cerebro, que son impulso nervioso, necesita una neurona, y de la misma manera, para las señales y los efectos que nosotros queremos hacer en nuestro entorno a través de nuestro desplazamiento en el mundo físico y nuestra comunicación, requieren, a su vez, una neurona. Entonces, este esquema que parece tan simple, nos muestra una gran verdad, que es que el sistema nervioso no está conectado con el mundo directamente. No sabe que existe el mundo, sabe que existen neuronas que lo comunican a través del mundo. Esto tiene como implicancia de tipo filosófica. Y bueno, por el lado sensorial, existen receptores, de los cuales vamos a ver muchos que se llaman receptores sensoriales, que lo que hacen es transducir la señal que viene del exterior a, finalmente, lo que se muestra aquí, una señal que va por vía neuronal, por estas distintas vías neuronales, en este caso una pequeña onda de presión, producto de esta cosa que está caminando aquí arriba de la piel. Lo traduce a una señal que viaja por las neuronas. Entonces, en general, todos los sistemas sensoriales de nuestro organismo, ya sea químicos, bio, ¿cómo se dice? Fotos sensibles, como en el caso de la retina, mecánicos, como en este caso, los receptores sensoriales, o químicos, como en el caso del petelio olfatorio o de las papilas gustativas de la lengua, finalmente lo que hacen es transducir esa señal a un estímulo de tipo nervioso, que es simplemente una señal que viaja por las neuronas. Entonces, la naturaleza del estímulo químico no está encerrado en la naturaleza del estímulo mismo. Por eso es que podemos engañar al sistema nervioso. Un ejemplo claro de eso son los edulcorantes. Los edulcorantes, lo que hacen es imitar al azúcar y lo que hacen en particular es engañar al sistema nervioso central y a los receptores del gusto. ¿Y cómo lo hace? Realmente, resulta que los receptores gustativos, que tienen que ver con la sensación del dulce, tienen que funcionar en base a la forma de la molécula de glucosa. Entonces, cualquier cosa que se parezca a la forma de la molécula de glucosa nos va a dar la sensación de dulce, pero como no es algo parecido a la molécula de glucosa químicamente, al ingresar a nuestro intestino no va a ser procesado, no va a ser absorbido. Porque no va a ser reconocido por el transportador de glucosa. Entonces, esa es la base con la cual nosotros podemos engañar al sistema nervioso. Porque al final de cuentas, lo que importa es la señal neuronal que significa dulce para nuestro organismo. Si ustedes, bueno, ahora es menos frecuente el uso de las pilas, pero cuando uno era chico, la típica cosa que uno hacía cuando era chico y le agrada una pila y se le metía la boca allá y le pegaba un languetazo. Y obviamente te daba la corriente, dependiendo del polo donde uno langueteaba. Y lo que yo recuerdo es que ese langueteo siempre sabía dulce. Y era precisamente porque estaba estimulando de manera no natural los receptores gustativos del dulce. Entonces, todas estas señales del mundo exterior finalmente se traducen en una señal que viaja por las neuronas al sistema nervioso central. Entonces, si vemos la organización del sistema nervioso, hay una parte que es el sistema nervioso central y otra parte que es el sistema nervioso periférico. Y a su vez, el sistema nervioso periférico lo podemos dividir en una parte, como dice acá, una división sensorial, que es una palabra que vamos a empezar a ocupar mucho, una vía aferente, es decir, que lleva información hacia el sistema nervioso, y también una vía motora, que es una vía eferente, es decir, que sale información hacia esa vía para que se ejecute una acción. En este caso puede ser la contracción muscular o la secreción en glándula. Entonces, el sistema nervioso, las señales que entran al sistema nervioso en general se llaman aferencias, y las que salen del sistema nervioso se llaman eferencias. Y a su vez, y lo vamos a ver más adelante, la división motora podemos llamarla de tipo somática, que tiene que ver con contracción muscular, qué sé yo, y autonómica, que es la división que tiene que ver con un control homeostático, y dentro de eso está el sistema nervioso simpático y parasimpático. Esto ustedes ya lo han visto, supongo, en sus cursos de fisiología, así que este es como un repaso nomás. Pero lo que nos va a interesar el día de hoy es conocer a esta actor principal, esta caricatura que muestra una neurona, que habitualmente uno la suele representar cuando uno ve dibujos de las neuronas, como una cosa aislada, pero en realidad las neuronas no están así flotando en el espacio, sino que están rodeadas y muy bien empaquetadas en otro tipo de células, que en general podemos llamarlo la neuroglia, de los cuales hay varios tipos. Y si vemos la configuración de las células gliales, hay varios tipos dependiendo en qué parte del sistema nervioso están. Si estamos en el sistema nervioso central, están los astrocitos, las células de la microglia, y las células ependimales. Y si estamos en el sistema nervioso periférico, estamos con las células satelitales y las células de Schwann. Ya vamos a ver qué es lo que es cada una de esas células. El sistema nervioso central, los astrocitos, básicamente tiene que ver mucho con el intercambio de materiales, de nutrientes, entre el sistema circulatorio, los vasos del sistema circulatorio y la neurona. Es una especie de puente. Entonces, algo particular que tiene nuestro cerebro, que tiene algo que se llama la barrera hematoencefálica. Es decir, que usted toma un medicamento, ese no pasa directamente al medicamento que se va a la sangre, por lo tanto se va al plasma, no pasa directamente a las neuronas del sistema nervioso. Tiene que pasar una barrera que está dada por esta barrera de intercambio que generan los astrocitos en los vasos. Por eso la gente del área de la farmacia, cuando diseña drogas, por ejemplo, que necesita que afecten un órgano en particular, tiene que tener en mente de que esa droga, si queremos, por ejemplo, ser una droga para el hígado, que esté diseñada químicamente de tal manera que no pase la barrera que se establece aquí. Porque no queremos que actúe en el hígado y no en el cerebro. Eso es muy importante en el área de la farmacia. También están otro tipo de células gliales, que son la microglía, que son encargadas de la respuesta inmune a nivel del sistema nervioso central. Y hay otro tipo de células gliales que se llaman las células ependimales, que están encargadas de la secreción del líquido cefalorraquídeo y la mantención de este líquido en las distintas cavidades del organismo. La característica fundamental que es un tipo de epitelio que forman las células ependimales y que tiene estas microvelocidades también que hacen intercambio con el líquido cefalorraquídeo. Y otro tipo de células son los óleos de endrocito que producen, en el caso del sistema nervioso central, cambia las propiedades eléctricas de las neuronas, particularmente de los axones, generando estas, las que se llaman las bandas de mielina. Y eso lo vamos a ver un poco al final de esta clase, que eso altera las propiedades eléctricas y de conducción de las fibras nerviosas. Bueno, en el sistema nervioso periférico tenemos las células satelitales que también sirven para dar soporte a las neuronas del sistema nervioso periférico. Y tenemos las células de Schwann que serían el equivalente a los óleos de endrocitos, pero en el sistema nervioso periférico y que ustedes ya la han conocido. La típica neurona que uno ve en el colegio es una neurona motora, con un cuerpo celular, con vainas de mielina que están producidas por las células de Schwann en el caso del sistema nervioso periférico. Entonces, las glías son muy importantes. Ya las vamos a discutir un poco más cuando hablemos de sinapsis, porque hoy por hoy la imagen de respecto a cómo funciona la comunicación entre las neuronas ha cambiado. No solamente son importantes la neurona presináptica o postsináptica, sino que también son muy importantes la glía en el mantenimiento de esa función. Pero ahora en particular vamos a hablar de las neuronas. Si nosotros quisiéramos clasificar las neuronas, podríamos hacer esta como gran división así a grosso modo del tipo de neuronas. Están neuronas de tipo bipolar, que en general son neuronas que tienen función de tipo interneurona, es decir, comunican neuronas. Las de tipo unipolar, que en general son las neuronas sensoriales, las que tienen que ver con los receptores que veíamos hace un rato en el sistema nervioso periférico. Están las multipolares, que son por ejemplo las motoneuronas, las que mueven los músculos, cuyos somas están en el nivel de la médula y tienen axones muy largos que llegan a los músculos y hacen la contracción muscular. Y tenemos, y esto está mal escrito, no es pirimidal, es piramidal cells, que son las neuronas fundamentales de la corteza cerebral. Bueno, esto aquí es una caricatura bastante simplona, pero aquí estamos de real life, las neuronas reales como se ven, y hay una gran diversidad. Y en general, en estas células que estamos viendo acá, lo que está resaltado son los árboles dendríticos, es decir, la zona donde se produce la sinapsis fundamentalmente es la neurona del sistema nervioso central. Y vemos que hay una gran variedad y su ubicación varía en los distintos tipos de zonas del cerebro. Entonces, no es que todas las neuronas del sistema nervioso central sean así, depende de la zona del cerebro donde estén. Y vamos a alcanzar a ver un poco en detalle los distintos tipos de células nerviosas, dependiendo de la función y lo que es relevante para este curso, la patología en la cual están involucradas. Bueno, y algo que hemos escuchado es que las neuronas tienen esta cosa como un voltaje, como que uno les puede medir un cierto voltaje. Bueno, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero ¿de qué película esto? Matrix. Ah, muy bien. Uy, ya, no son tan, profesor, no están viejos, ya. Pero esto es una película ya vieja, ya tiene como 10 años. Bueno, entonces una de las tesis fundamentales de esa película es que los seres humanos pueden ser usados como batería, ¿no? Entonces que uno podría tener estas como granjas de de que uno le pueda sacar corriente a los seres humanos. ¿Qué opinan de eso? ¿Estará en lo correcto eso? Cualquiera, por favor. ¿O ustedes están de acuerdo con eso? Que podemos utilizar a los seres humanos como baterías y las máquinas nos pueden dominar o no son amantes de las teorías conspirativas, que es la otra opción. Puede ser, o sea, claro, hay como flujo como eléctrico, pero no sé si así como va a ser funcionar una máquina. Tendría que ser una máquina muy eficiente, ¿no? Sí. ¿Alguien escribió en el chat? Ay, la Yulisa dice que no. Es una negacionista, Yulisa. Pero fundamente, o no quiere, o no puede hablar por micrófono. Bueno, las películas son películas, naturalmente, y vamos a entender por qué en realidad no, los seres humanos no pueden ser usados como batería. Y es porque ese voltaje efectivamente que se puede medir en la célula, o dicho de manera más formal para aquellos que han tenido cursos de física antes, es que la diferencia de potencial entre el exterior de la célula, el espacio extracelular, y el interior de la célula, se debe a una diferencia de concentración de iones en particular que hay en todas las células del organismo. Y en particular en el caso de las neuronas, hay ciertos iones en particular que son, su flujo es muy controlado. Pero bueno, efectivamente hay un flujo de carga eléctrica que sería como la definición natural para hablar de corriente, pero ese flujo nosotros no podemos obtener lo que en física se llama fuerza electromotriz, es decir, las células no funcionan como una batería que puede entregar continuamente electrones a un circuito, sino desde el punto de vista físico funciona más como un condensador. Pero bueno, esto no es un curso biofísica, no vamos a estar tanto en detalle, pero sí vamos a hablar de algunas cosas de cómo se establece esto. Bueno, efectivamente uno puede medir una diferencia de potencial entre el exterior de las células del interior y cómo se establece ese potencial. Para aquellos que han tenido química en el colegio o aquí en la universidad, no, no han tenido química, pero hay una ecuación que describe el flujo de iones a través de una membrana semipermeable que se llama la ecuación de NERS, que es esta que está acá. Y esta es como la versión digamos química de la versión de NERS, o sea, que es para genérica para cualquier membrana, para cualquier tipo de ión que pasa a través de la membrana. Pero si hacemos la traducción de esta ecuación de NERS al caso de los neuronas y en condiciones de 25 grados, qué sé yo, en condiciones en las que viven las neuronas, la ecuación de NERS modificada para calcular el potencial a través de la membrana y en las unidades que nosotros los neurocientíficos nos gusta expresar esto, que es en milivolts, es esto, es 60, bueno, todas estas constantes que es la constante de los gases, la constante de Faraday, la temperatura que en el caso de la ecuación de NERS se mide en grados Kelvin, aquí no, nosotros medimos en grados Celsius, en este caso si transformamos la ecuación al caso de la célula es 60 dividido por la valencia del león y menos eso y aquí el logaritmo en base 10 en vez del logaritmo natural y esto representa la concentración en el medio interno del león y este la concentración en el medio externo y con eso uno puede calcular cosas como por ejemplo el potencial de equilibrio del león potasio que es uno presente en una concentración alta en el medio intracelular esto sería como una membrana artificial ¿verdad? que separa dos compartimientos en que la membrana es permeable solamente al león potasio y aquí en la célula hay una concentración de alrededor de 140 milimolar al interior de la célula y al exterior es decir en el suero fisiológico una concentración de alrededor de 5 milimolar y si uno mete estos valores en la ecuación de NERS nos da un potencial de equilibrio de menos 90 milivolt ¿qué quiere decir eso? el potencial de equilibrio es como dices un equilibrio entre las concentraciones pero también la carga ¿qué quiere decir eso? que algo que es como de sentido común para usted que si aquí el león o esta sustancia está en mayor concentración que este otro lado va a tender a pasar a favor de su gradiente de concentración hasta que eso se equilibre ok eso es lógico de entender pero ¿cuál es el problema? que estos iones tienen carga eléctrica ¿ya? entonces si bien es cierto aquí esta concentración es más o menos estable en la medida de que empieza a salir este ión que es positivo aquí al interior de la célula tiende a ser negativo porque las proteínas en general tienden a tener una carga negativa entonces claro vamos a en el primer instante va a empezar a salir este ión potasio pero de repente va a salir el ión potasio y de repente va a ser a ser jalado hacia el interior de la célula por una fuerza de atracción electrostática ya saben que dos cargas que tienen la misma carga se repelen y dos cargas que tienen la distinta carga una es positiva una es negativa tienen a atraerse entonces el ión potasio va a empezar a salir hasta que de repente va a ser digamos atraído por esta atracción negativa del interior de la célula y eso es lo que describe la ecuación de NERS describe este equilibrio entre estas dos fuerzas la fuerza del gradiente y la fuerza de repulsión electrostática y ese equilibrio es decir la cantidad de iones que sale de las células versus los que entran se alcanza al potencial de menos 90 milivolts entonces por eso es que la mayoría de las células son ligeramente son más como negativas al interior porque el ión que predomina aquí es el ión potasio pero también hay otro ión importante en el caso de las neuronas que es el ión sodio que está presente en una mayor concentración al exterior de la célula es decir en el plasma o en el suelo fisiológico que al interior y la misma historia va a tender a entrar en favor de su gradiente si existe un canal que sea específico para el sodio pero va a llegar un momento en que va a ser atraído por la carga negativa que va dejando atrás por decirlo así del medio extracelular y eso y esa situación de equilibrio se alcanza a este potencial a más 62 milivolts ¿ya? entonces el potencial de una neurona en el caso de estos dos iones que son súper importantes para la célula ustedes aprendieron en el colegio que el potencial de una neurona habitualmente va de la orden de los menos 70 milivolts y no es menos 90 milivolts porque está en influencia también el ión sodio en el caso de las neuronas por lo tanto es algo un poco más positivo en el caso de las neuronas porque también está presente el ión sodio ¿ya? y esto explica digamos el potencial que tiene una neurona porque estos dos iones son importantes pero la vida no es tan fácil jóvenes hay en el caso particular de las neuronas y eso lo vamos a aprender este flujo de iones no es estático sino que va variando en el tiempo ¿y de qué depende esa variación en el tiempo? depende de un factor adicional que se llama la permeabilidad entonces esta ecuación que está aquí es como una ecuación de NERS modificada y por eso recibo un nombre que se llama la ecuación de Goldman-Hochini-Katz porque los señores Goldman-Hochini-Katz fueron las que describieron de que en realidad esto que hay aquí que es NERS esto de las concentraciones depende de un factor que se llama la permeabilidad que es específica para cada ión entonces en reposo es decir la neurona no está siendo estimulada más o menos la razón de permeabilidad que hay entre los iones es la siguiente hay una mayor permeabilidad de potasio una muy baja permeabilidad de sodio eso quiere decir que está entrando poco sodio en condición de reposo en una célula normal y hay una cierta permeabilidad también que es alta es como del 50% porque es 0.45 de ión cloruro que es el otro ión que está presente aquí en el caso de la neurona la historia es un poquito más complicada porque las permeabilidades determinan el potencial de la membrana y esta permeabilidad y esta generalidad de esta ecuación varían en el tiempo y varían en procesos específicos de las neuronas como el potencial de acción que lo vamos a ver en unos minutos ah esto es lo que acabo de decir siempre me adelanto entonces este sería el fin de la parte uno de la generalidad de la neurona y